Buenos días, nos encontramos en la casa de habitación de la señora Luz Helena Liz, del municipio del Garzón. Ella nos va a contar su trayectoria, su proceso de trabajo con lo de bisutería. Bienvenida señora Luz Helena, venimos a hacerle la cordial invitación para la exposición artesanal y gastronómica, la cuarta feria artesanal y gastronómica del municipio de La Rado, realizada por la Corporación Cultural de Alcones y aprobada por el Ministerio de Cultura. Bienvenida para esta exposición señora Luz Helena, quiero que nos cuente su trayectoria, su trabajo, en qué consiste. Muy buenos días, mi nombre es Luz Helena Liz. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, pues, este trayecto que he estado, comenzó a fluir más que todo. Pues yo hice un curso en escena, y yo vengo de Caquetá. Allá hice un curso en escena, donde nos enseñaron, aprendía a hacer todo lo que es, ya queríamos casillas. Pues en este momento, o sea, nosotros, yo trabajo con mi hija, y, bueno, pues, allá empecé. Aquí, ya en Garzón, fue donde ya, pues, tuve más oportunidades. Salí convencida con un auxilio que nos dio prosperidad social, hace ya dos años, y, pues, ha sido de mucha bendición para mí, ya que yo, sí, siempre he sido madre cabeza de hogar. Tengo mis dos hijos, y en este momento, pues, mi hija trabaja conmigo. Y, pues, después de la mostacilla, 100% natural, hecho a mano, trabajamos con mostacilla checa. y pues es muy buen material porque hay válido, o sea, vamos así ya, hay que saberla comprar porque ya viene la china y está la checa, ¿sí? Este material, todo es de material bueno, se garantiza y pues atrae muchos beneficios para mí, para mi hija, porque pues, hay momentos que no he podido, o sea, igual yo trabajo también por aparte, no que me salga porque pues igual yo tengo que, yo, a mis hijos, o sea, soy solo con mis hijos, entonces, ha sido una división, ha sido mucha ayuda y, no, pues, aquí tengo todo lo que trabajamos con mi hija. ¿Dónde lo podemos contactar, señora Lucelena, para hacerle los respectivos pedidos a nivel departamental nacional? Sí, tenemos página de Facebook, por WhatsApp, o por Instagram, y también, sí, el teléfono, tenemos los dos números de teléfono, el 312-684-5960, este es el mío, y este es el 310-283-8271, este es el de mi hija, a cualquiera de los dos, nos pueden contactar para hacer, tenemos sistema de separado, o, de pronto, nos envían alguna imagen, ve, yo quiero este, pero en este color, así, así, se le da. Listo. Muchísimas gracias por habernos recibido en su casa. Felicitaciones por tan excelente trabajo, señora. Gracias. Te lo sé, t öğ Tee.